La Voz de Visión en Cristo Internacional 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 este o este Padre Santísimo Señor Padre Amado, los desato de la garra del malino los desato tantísimo Dios de todo el espíritu de drogadición de todo el espíritu de traición, de todo el espíritu de odio rencor, resentimiento, yo los desato Padre Santísimo, del Dios de este siglo todos los que el Dios de este siglo ha venido colocando en cada familia, en cada casa, en cada hogar Padre Santísimo Señor yo desato mis hijos, descendencia y parentela y mi familia de la garra del malino Padre Santísimo Señor de todo el espíritu de invalidez, de todo el espíritu de enfermedad de invalidez, Padre Santísimo Señor yo los desato de todo el espíritu de invalidez diabólica y satánica, porque tú pareces que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, Padre Amado, bendito Dios del cielo, yo los desato, Santísimo Dios de todo el espíritu de enfermedad, espíritu de locura espíritu de esquizofrenia Padre Santísimo Señor, yo los desato Padre Amado, bendito Dios de todos esos espíritus inmundos, Padre Santísimo Señor de tristeza, aburrimiento congoja, de mal carácter, de odio Padre Santísimo Señor, yo los desato Padre Santísimo de toda maldición ancestral generacional, en ti por los cuatro vientos Señor, yo los desato mi familia, mis hijos, descendencia y parentela, Padre Santísimo, desde las garras del malino de todo lo que el malino ha creado en mi casa, en mi hogar, Santísimo Dios que aun siendo cristiano, Padre Santísimo seguimos dando malos testimonios porque no utilizamos la palabra no utilizamos la herramienta, no utilizamos lo que tú nos has dado, Padre Amado, bendito Dios por eso yo los desato, Padre Santísimo en esta hora, en este mal lugar en este más hermoso día, Señor bendito, porque este día es de bendición para bendición, Padre Santísimo Señor yo los desato, Padre Santísimo, por mi familia descendencia y parentela, por los cuatro vientos, orientos, siguiente, norte, sur de la garra del malino, Padre Santísimo Señor yo los desato de pílte, muerte, accidente y enfermedad, yo desato mi familia descendencia y parentela, Padre Amado de accidente, de muerte y enfermedad, mi Cristo bendito, porque tu Padre dice que todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, Cristo bendito poderoso Dios yo desato, Padre Amado bendito Dios, a mi familia mi descendencia y parentela, por los cuatro vientos, orientos, siguiente, norte, sur este, oeste, Padre Eterno Santísimo Dios, de la garra del malino, Padre Eterno Santísimo Dios, yo los desato de gripa, los desato de espíritu de resfriado, Santísimo Dios los desato de espíritu de aborto, Padre Santísimo Señor, yo los desato de espíritu de aborto espíritu inmundo, Padre Santísimo que son estéril, Señor, yo los desato de espíritu de estéril, Señor los desato, Padre Santísimo por el espíritu de estéril, para que no haya estéril en la familia, como dice tu santa palabra que no habrá mujeres estéril en la tierra, dice tu santa bendita y gloriosa palabra, Padre Amado bendito Dios, yo los desato por los cuatro vientos, orientos, siguiente, norte, sur este, oeste, Padre Santísimo Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor, yo los desato, Padre Santísimo de toda oposición y perturbación diabólica y satánica a mi familia, a mi descendencia y parentela los desato, Padre Santísimo, Señor de toda oposición y perturbación diabólica y satánica, Padre Santísimo, Señor ancestral y nacional, Santísimo Dios yo los desato, Padre Santísimo mis hijos, mi descendencia y parentela para ti, mi familia, mi hogar Padre Santísimo, Señor Padre Amado, la gloria de la garra del malino yo los desato de la garra del malino por los cuatro vientos, orientos, siguiente norte, sur, este, oeste Padre Santísimo en el nombre poderoso de Cristo de la gloria Padre Santísimo, Señor Padre, toda persona que esté escuchando este disco Santísimo, yo este CD Padre Santísimo, que ponga la mano encima de su recetor todo el que esté orando conmigo todo el que esté, Santísimo, yo postrado todo el que se haya humillado todo el que haya crecido haya creído verdaderamente Señor, que ha puesto la mano allí que está orando conmigo está recibiendo ese juego está recibiendo ese juego y la libertad está recibiendo el juego y la libertad, Padre Santísimo, Señor Padre Amado del Dios de este siglo que tiene atormentado tu pueblo que tiene atormentado tu familia que tiene atormentado para santidad, mis hermanos que tiene atormentado los hogares que tiene atormentado la vida espiritual sentimental, afectiva, laboral, económica y conyugal yo los rompo a esta hora Padre Santísimo, Señor rompo los cerrojos de bronce acerio de hierro Cristo bendito de todas las personas que tienen tormento diabólico y satánico Padre Santísimo, Señor como de hora Padre Santísimo, Señor llora exacto por los cuatro vientos orientos, siguiente, norte, sur, este, oeste de toda maldición de esquizofrenia Padre Santísimo, Señor de paranoia Padre Santísimo, Señor yo la exacto de todo alegramiento yo la exacto Padre Amado del Dios de todo espíritu inmundo Padre Santísimo de locura yo la exacto de todo espíritu de viatán Padre Santísimo, Señor yo la exacto de toda maldición Padre Hijo y Espíritu Santo Padre Santísimo del Dios de este siglo de toda maldición de sacerdote diabólico y satánico Padre Santísimo, Señor por los cuatro vientos orientos, siguiente, norte, sur tratamos a Cecilia también Padre Santísimo y todos los que tengan Santísimo de la misma enfermedad que pongan la mano encima Padre Santísimo están siendo sanados en su cuarto en su casa en su hogar en su oficina Padre Santísimo en el vehículo que está viajando allí pasando en su consultorio están siendo sanados liberados el pueblo Padre Santísimo en esta hora Cristo es dito de esquizofrenia paranoia Padre Santísimo, Señor por los cuatro vientos están siendo liberados también Padre Santísimo de locura están siendo Padre Santísimo de alegramiento están siendo desatados Padre Santísimo del espíritu de leviatán Padre Santísimo, Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús de todo el Dios de este siglo Padre Santísimo, Señor están siendo desatados de tabla guija Padre Santísimo, Señor de todo espíritu de budismo de todas esas prácticas que están haciendo en los colegios Padre Santísimo, Señor y en la universidad y en la universidad de Cristo bendito de budismo Padre Santísimo, Señor y están siendo desatados Padre Santísimo de todo espíritu inmundo de doblamiento Santísimo, Dios están siendo desatados de toda maldición diabólica y satánica Padre amado Cristo bendito Santísimo, Dios como es la maldición Padre Santísimo, Señor de espíritu de intelecto Santísimo, Dios yo los desato Cristo bendito a la juventud desato a los mayores, Señor desato a los niños de todo espíritu de intelecto de las prácticas de los colegios las prácticas universitarias Padre amado bendito Dios del cielo Cristo bendito Padre Santísimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo, Señor Cristo bendito de los desatos de toda maldición de aprehensión toaísmo, sintoísmo Padre Santísimo, Señor esas maldiciones ancestrales Padre Santísimo ancestrales y generacionales Cristo bendito Santísimo, Dios hay gente que tiene problemas de psiquismo Padre Santísimo, Señor de psiquetenia Padre Santísimo esos espíritus inmundos salen de ellos salen de ellos salen de ellos rompen los cerrojos se rompen cerrojo de bronce acero de hierro a esta hora de mi familia Padre Santísimo, Señor descendencia y parentela en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Padre amado Cristo bendito tú parece que todo lo que es atar es en la tierra será de Satanos cielo yo lo desato de la garra del malino por los cuatro vientos orientos siguiente norte sur este oeste Padre Santísimo, Señor porque es Padre Santísimo lo que tú has enseñado Cristo bendito en esta hora tú el que está escuchando a la hora que sea está escuchando este disco Señor va ambientando, Señor es ambientando la casa ambientando el hogar ambientando la familia ambientando Padre Santísimo el consultorio ambientando el vehículo ambientando Padre Santísimo Señor los que están viajando en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo poderoso Dios yo te ruego te clamo y te suplico en esta hora Padre amado que sea tú tomando el control dominio y Señor yo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor y te digo un millón de veces gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo por lo que has hecho Santísimo Dios Padre esa palabra dice orando con toda oración Señor orando todo tiempo Santísimo Dios orando en todo tiempo dice tu palabra por eso Santísimo Dios yo ruego clamo suplico Santísimo Dios a esta hora Padre Santísimo Señor yo desato Santísimo Dios a mi familia descendencia y parentela en bendición para bendición Santísimo Dios yo desato mi familia descendencia y parentela Cristo bendito en bendición para bendición Cristo bendito yo desato mi familia mis hijos y parentela Santísimo Dios en bendición para bendición por los cuatro vientos orientos y entes norte sur porque tu palabra dice que todo lo que es atar es en la tierra será desatado en los cielos Padre Santísimo Señor y todo lo que es atar es en la tierra Será de Satanos Cielos Yo desato a esta hora a mis hijos de descendencia Y para entera Santísimo Dios Para el santismo desato en bendición Para bendición Señor Desato este día en bendición para bendición Para mis hijos de descendencia y para entera En el nombre poderoso de Cristo Jesús Donde quiera que ellos vayan para el santismo Será de bendición Porque tu palabra dice que todo lo que desatar es en la tierra Será de Satanos Cielos Padre amado bendito Dios Con toda oración y ruego y con toda oración y súplica Orando en todo tiempo para el santísimo Señor Lo que el pueblo de Dios no ha podido entender Santísimo Dios Porque el maligno se ha robado esta bendición Y el Dios de este siglo No quiere que tu pueblo ore Que tu pueblo clame Que tu pueblo intersea Padre Santísimo Señor Hay una pesa Es completamente Padre Santísimo En las personas que oran Señor Se levantan a orar Y no son capaces de hacer tres horas de visilia Como lo dice tu bendita y gloriosa palabra Cristo bendito Padre Santísimo Señor Yo te ruego, te clamo y te suplico Cristo bendito Padre Santísimo Señor Que sea tu esta hora escuchando Santísimo Dios Abriendo las ventanas de los cielos Para que esta oración Súba a ti como olor fragante Y tu la reciba ya como olor grato En el nombre poderoso de Cristo Jesús Santísimo Dios Padre Santísimo Yo desato a mis hijos Mi familia Descendencia y parentela En bendición Para bendición este día Padre Santísimo Donde quiera que vaya Alguna de mi familia Tiene que ir como la luz encendida Tiene que ir como una antorcha encendida Tiene que ir como una llama de fuego Padre Santísimo Señor Porque yo lo desato en bendición Para bendición Desato mi ministerio Padre amado Yo desato mis hijos Mi familia Padre Santísimo Mi descendencia y parentela Padre Santísimo De la garra del malino Padre Santísimo Señor Para que sea en bendición Para que sea en bendición Y yo lo bendigo A esta hora en bendición Para bendición Yo declaro y creo y profetizo Que son de bendición Para bendición Que mi vida Santísimo Es de bendición Para bendición Declaro y creo y profetizo Que mi vida Santísimo Dios Tiene que ser de bendición Para bendición A partir de este día En este momento En este instante Orando con toda oración Y ruego Orando con toda oración Y súplica Padre Santísimo Señor Yo desato a mi familia Padre Santísimo Señor Mis hijos Y mi familia Señor Descendencia y parentela En bendición Para bendición Este día Señor Yo los desato por los cuatro vientos En bendición Para bendición Padre amado Santísimo Dios Por el cuatro vientos Oriento siguiente Norte a sur Este a oeste Para Santísimo Señor Yo desato a mi familia Mis hijos Descendencia y parentela Para Santísimo En bendición Para bendición Por los cuatro vientos Oriento siguiente Norte a sur Los desato en bendición Para Santísimo Señor Los desato como luz encendida Los desato y los consagro a ti Para Santísimo Señor Como ministro y siervo tuyo Para testimonio de tu gracia En el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Yo en este día Padre Santísimo Señor Desato Padre Santísimo Mis hijos Descendencia y parentela Padre Santísimo Señor Y mi familia toda La consagro a ti Lo entrego en tus manos Porque tu Padre Se echó a tu carga Él te sustentará Y no dejará para siempre El caído el justo La carga de mi familia Ya no es mi carga Es tu carga Señor Que toda mi familia te sirva Que toda mi familia te sirva Que toda mi familia sea de bendición Para bendición En el nombre poderoso De Cristo Jesús Santísimo Dios Por eso yo desato Santísimo Dios Padre Santísimo Señor Yo desato Mis hijos Mi familia Mi descendencia Mi parentela Santísimo En bendición Para bendición Padre Santísimo Para que te alabren Y te bendigan Y te glorifiquen En el nombre poderoso De Cristo Jesús Donde quiera que ellos Donde quiera que ellos Estén Padre Santísimo Serán de bendición Para bendición Padre Amado En el nombre De tu Hijo Amado De su Cristo Y por el poder De tu Santa Y bendita y gloriosa Palabra Padre Eterno Poderoso Dios Yo desato Mis hijos Descendencia Y parentela En bendición Para bendición Padre Amado Bendito Dios Porque tú eres El que todo lo puede El que todo lo sabe Señor Tu palabra dice Pedí y se odará Llamá y se abrirá Boca y encontrará Y todo lo que pillas En oración Creyendo Recibiré Padre Santísimo Señor Cristo bendito Santísimo Dios Yo te sigo rogando Te sigo clamando Te sigo pidiendo Te sigo rogando Padre Santísimo En esta hora Porque yo sigo Desatando mis hijos Mi familia Mi descendencia Y parentela En bendición Para bendición Padre Amado Porque así como tú Me has llamado a mí Quiero que mi familia Te sirva Que mi familia Te alabe Que mi familia Te alabe Te glorifique Que mi familia Esa tuja para ti Santísimo Dios En esta casa En este hogar En esta familia En Santísimo Dios Toda mi familia Será tuya Mis hijos Mi familia Mi descendencia Y parentela Serán para alabarte Y glorificarte Santísimo Dios En el nombre poderoso De Cristo Jesús Por eso lo estoy consagrando A ti en esta hora Padre Amado En el nombre poderoso De tu Hijo Amado Jesucristo Padre Eterno Santísimo Dios Del cielo Padre Hijo Espíritu Santo Tú parece que Todo lo que desatares En la tierra Será desatado en los cielos Santo y poderoso Dios Yo desato a mi familia Mis hijos Descendencia y parentela En bendición Para bendición Santísimo Dios Y desato este día Padre Santísimo Como bendición Para bendición Señor Tú eres el lucero Resplandeciente De la mañana Señor Y queremos que Esa luz Descendencia y parentela En la mañana Nos cubra de este día Cura a mis hijos Descendencia y parentela Cura a mi hogar Cura a mi familia Cura para santísimo Mi vida espiritual Sentimental Afectiva Laboral Económica Y conyugal Señor La cura Padre Santísimo Con la luz Resplandeciente De la mañana Que tú eres Señor Cristo tú eres el lucero Resplandeciente De la mañana Santísimo Dios Resplandece mi vida Resplandece Padre Amado Señor En mi vida espiritual Sentimental Afectiva Laboral Económica Y conyugal Te lo ruego Te clamo Y te suplico En el nombre poderoso De Cristo Jesús Santísimo Dios Yo desato también Padre Santísimo Señor Padre Amado Santísimo Consagro a ti Mi familia Para que con la luz Resplandeciente De Cristo Que es el lucero Resplandeciente De la mañana En esta mañana Padre Santísimo En este día Y todos los días Hasta el fin del mundo Se ha replandeciendo Para mis hijos Para mi familia Para mi descendencia Y para entera Santísimo Dios En el nombre poderoso De Cristo Jesús Santísimo Dios Y todos los que están oyendo Todos los que están Aceptando Todos los que están recibiendo Todo lo Padre Santísimo Señor Así rompemos Todas las pesadillas Desanimo Enfriamiento Padre Santísimo Señor Yo desato Padre Santísimo Señor A mis hijos Descendencia y parentera Es pesadilla Desanimo Enfriamiento Desato la iglesia Desato la congregación Desato el evangelio Desato para santísimo La doctrina de Cristo De pesadilla De sano Enfriamiento Padre Santísimo Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Desato los hermanos Que están orando Conmigo en esta hora Aquel que llevó El CD Aquel que puso La mano en su recetor Aquel que está haciendo Esa vigilia gloriosa Seis poderosa Padre Amado Pongo en la mano Señor a esta hora Que ponga en la mano Se le quita la pesadilla Desanimo Enfriamiento Porque yo lo desato Por los cuatro vientos Oriento, occidente, norte, sur Lo desato y lo arranco De la garra del malino Yo lo desato Y lo arranco De la garra del malino Porque tú me has dado Potestad para arrancar Para arrancar Para arrancar Para Señor Tú me has dado potestad Para arrancar Para arruinar Para destruir Para arribar Toda fortalece Al malino Del mundo Y de la carne Por eso Santísimo Le arruino al malino Por los cuatro vientos A todos los que ahora Están orando Señor A todos los que ahora Están viajando A todos los que a esta hora Están colocando la mano En su recetor A todos los que están Escuchando esta enseñanza Yo le arranco De la garra Del malino Padre Santísimo En esta hora Te ruego Te clamo Y te suplico Padre Santísimo Señor Porque el pueblo Tiene que salir De esa monotonía espiritual Padre Santísimo De esa pesadilla De ese desánimo Padre Santísimo De esa angustia Padre Santísimo Señor De ese sueño Que les da cuando oran Cuando leen la Biblia Padre Santísimo Señor Por eso a esta hora Padre Santísimo Yo lo desato Por los cuatro vientos Oriento Siente Norte Sur Cristo bendito Padre Santísimo Señor A mi familia De pesadilla De sanio De enfriamiento Como también Padre Santísimo Mi familia Descendencia Y parentela Señor Mi hogar Padre Santísimo Mi esposa Mi esposo Padre Santísimo Mi pareja Lo desato De pesadilla De sanio De enfriamiento Por los cuatro vientos Oriento Siente Norte Sur Santísimo Dios Este oeste Padre Santísimo Señor Yo lo desato Por los cuatro vientos Oriento Siente Norte Sur Este oeste Padre Santísimo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Yo desato mis hijos de descendencia Y parentela Padre Santísimo Señor A esta hora de pesadero, de sánimo, enfriamiento Padre Santísimo Señor De angustia y preocupación Yo lo desato de pesadero, de sánimo, enfriamiento Padre Santísimo y rompo Yo rompo a esta hora los arrojos de bronce, acero y de hierro Que el marino ha colocado Para que haya esa pesadero, de sánimo, enfriamiento Padre Santísimo por los cuatro vientos, vientos siguientes Norte, sur, Santísimo Dios Yo rompo a esta hora los decretos Rompo los decretos legales, Padre Santísimo Señor Que el marino tenía en contra de mis hijos Descendencia y parentela Padre rompo los decretos de maldición diabólica y satánica Toda maldición diabólica y satánica Rompo todos los decretos que el marino tiene en contra mía En contra de mis hijos, en contra de mi ministerio En contra, Padre Santísimo De mi familia, mis hijos, descendencia y parentela Rompo los decretos y todo derecho legal Padre Santísimo Señor Todo poder, toda autoridad Que el marino ha tenido en contra mía, en contra de mis hijos En contra de la iglesia, en contra de la congregación Padre Santísimo, en contra de los pastores En contra, Padre Santísimo De todos los líderes que he formado En contra de los pastores que he formado En contra de las iglesias que he abierto Señor El marino me está robando Señor Padre rompo los de esta hora Padre amado en el nombre poderoso De Cristo Jesús, Padre Santísimo Señor Rompo los decretos Rompo el sentido de tu derecho legal Rompo todo poder, toda autoridad Se rompe los cerrojos por los cuatro Oriento, Oriento, Sionte, Norte y Azul Y le arranco de la garra del marino Porque tú me has dado potestad para arrancar Para arruinar, para destruir Para derribar toda la fortaleza del marino Del mundo y de la carne Padre Santísimo, poderoso Dios del cielo Por eso yo arranco a esta hora Señor bendito Yo le arranco al marino A mi familia, Santísimo De todos tus espíritus y mundos Padre Santísimo, de todos los cerrojos De bronce, de hierro, Santísimo Yo creo que el marino le ha puesto Esa caena Señor Esa caena Padre Santísimo Que el marino había encadenado Para atrapar, Padre Santísimo Para estancar Para frustrar a mis hijos Mi descendencia y parentela A mi familia Padre amado, Santísimo Para frustrar a los de la congregación Para frustrar a los de mi iglesia Para frustrar, Padre Santísimo Señor Cristo bendito que ha cegado el entendimiento Porque el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento De los incrédulos Y no quieren que ellos verdaderamente Te busquen de corazón Sincero, Padre Santísimo Por la pesadera Por el desánimo Por el enfriamiento Que el marino ha puesto Sobre cada uno de ellos Y yo rompo, Santísimo Dios A esta hora Tú esos poderes diabólicos Y satánicos Cristo bendito en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Padre eterno Poderoso Dios Padre amado Que seas tú obrando Que seas tú ministrando Y sea tú llenando Con tu poder Con tu misericordia Y con tu bendito Y glorioso Espíritu Padre Santísimo En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Padre Hijo De Espíritu Santo Dios Sigo rompiendo Yugo Rompiendo Ligadura Taura Conjuro Y maldiciones Toda Ligadura Y en piedad Señor Yo exacto Padre Santísimo Y en mi familia De toda Ligadura Y en piedad De todas las De opresión Padre Santísimo Siente Norte Sur De Pesad Y desánimo Y enfriamiento Padre Santísimo Señor Yo rompo Esos Rompos Los decretos De Ligadura Taura Conjuro Y maldiciones Que te encuentran Mis hijos Encontran Mi familia Encontran Mi descendencia Y parentela Padre Santísimo Señor Como también Encontran De todo lo de la iglesia De todo lo de mi iglesia Padre Santísimo Desato a esta hora Yo desato A todo lo de mi iglesia De toda Ligadura Taura Conjuro Maldiciones De todo poder De hoy Que satán Yo lo arranco Señor Le arranco Porque tú me has dado potestad Para arrancar Para arruinar Para destruir Para derribar Toda esa fortaleza El malino del mundo Y la carne Lo derribo Señor Yo derribo Santísimo Yo todo lo que el malino tiene Le arruino Todo plan que tiene el malino Todo plan de la tiniebla Con todas estas personas Que están escuchando Estas personas Que se han humillado Estas personas Que están invalias Señor Se levante el paralítico A esta hora Porque el malino Lo había decretado Señor Era para el malino Que había tomado derecho legal Y yo lo desato El paralítico Desato el paralítico Desato el paralítico Mil millones de veces Repetí un millón de veces Desato mi familia Descendece y parentela Mil millones de veces Repetí un millón de veces De tu espíritu de parálisis Santísimo Dios De toda enfermedad Lo desato De tu espíritu de enfermedad A esta hora En el nombre poderoso De Cristo Jesús Porque tu palabra Dice que todo lo que desatar Es en la tierra Será desatado en los cielos Señor Yo desato a esta hora Para el santísimo Señor A mi familia De todos los decretos Todos los decretos Que el malino tenía En contra de ellos El decreto de enfermedad El decreto de invalidez El decreto de pobreza Y miseria Ruina económica Y espiritual Santísimo Dios Yo lo desato Por el cuatro viento Oriento occidente Norte sur Y todo lo que están Escuchando Padre Santísimo Señor Todo lo que están viajando Ambientando a esta hora Señor El que reciba esta oración Esta oración A esta hora Está recibiendo Una oración gloriosa Y poderosa En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Para ellos sigo rompiendo Esta hora Toda ligadura Tadura Conjuro y maldición Y toda fuerza Extraña y todo viento Contrario En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Cristo de la gloria Padre Eterno Señor yo sigo Desaltando por los cuatro vientos Oriento occidente Norte sur Este oeste Padre Eterno Poderoso Dios Rompiendo toda fuerza Arranco mi finanza Arranco mi finanza por los cuatro vientos Oriento El siguiente Norte sur Este oeste Este oeste Padre Eterno Padre Eterno Padre Eterno Padre Eterno Padre Eterno En nuestra felicidad En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Eterno Padre Eterno Por los cuatro vientos Dos mil dólares Que Dios Que Dios le está dando a usted A este momento Con ese gozo Con esa alegría Recibe esta oración En este día Para que vea que En este momento Repítalo todo el tiempo Y está recibiendo Esta oración Está ambientando su cuarto Está ambientando su oficina Su casa Su carro Su vehículo Allí debe estar Su consultorio Está ambientando En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Eterno Padre Eterno Espíritu Santo Yo desato Para santir mi finanza Desato la finanza De todos los oyentes Que están a esta hora Que se han arrepentido Pero de corazón sincero Desato mi finanza Padre Santísimo Por los cuatro vientos Tú ya me bendeciste Porque tú eres el dueño del oro Y la plata Santísimo Dios Y tu palabra dice Que Jesucristo siendo rico Se hizo pobre Para que nosotros Con su pobreza Fuéramos enriquecidos Esto no lo entiende el pueblo Esto no lo entiende el mundo Esto no lo entienden los pastores Tampoco lo saben enseñar Padre amado Bendito Dios del cielo Cristo bendito Padre amado Santísimo Dios No lo entienden Cristo bendito Padre Santísimo Señor Lo digo con la propiedad de Dios Padre Santísimo Señor Por eso no lo enseñan De esta manera Padre amado A enseñar al pueblo Así como Juan el Bautista Le enseñaba a sus discípulos Así mismo Cristo Le enseñó también Padre Santísimo Como dice tu bendita palabra Por ahí en Lucas Y en Mateo Padre Santísimo Señor Cristo le enseñó A sus discípulos Padre Santísimo Señor Cristo bendito Padre Amado A orar Cristo bendito Señor Padre Santísimo Señor Yo desato a esta hora Mi finanza Desato mi finanza Padre Santísimo De la garra del marino Yo le arranco al marino Padre Santísimo Porque todo lo que desatares En la tierra Será desatado en los cielos Y yo le arranco al marino Padre Santísimo La finanza de todos los oyentes Cristo bendito a la iglesia En mi congregación Señor Yo le arranco la finanza A todos de mi congregación Padre Santísimo Señor De la garra del marino Yo le arranco la finanza A todos Padre Santísimo Señor De la garra del marino A todos de mi congregación Y de todas las iglesias A visión en Cristo internacional Y de cada persona Que esté escuchando Pon el nombre de su iglesia Siempre y cuando Tú le hayas revelado El nombre a cada persona Para que por medio Del nombre Señor Va arrancándole también La finanza de la garra del marino En el nombre Por eso yo le digo De todas las ovejas Porque tú En la iglesia Donde se ve la pobreza Donde se ve la miseria Donde se ve la gente desempleada Con los negocios pesados Que no pueden vender Santísimo Dios Y yo le arranco De la garra del marino Por los cuatro vientos Oriente, occidente Norte, sur Pasademos la finanza La finanza Pasademos el Señor Mi finanza Desalto mi finanza Desalto la finanza De mi iglesia Desalto la finanza De mi congregación Desalto la finanza De mi familia Desalto la finanza De mis hijos Y de mis nietos Santísimo Dios De mi ascendencia Y de toda parentela Por los cuatro vientos Oriente, occidente, norte, sur Yo le arranco Mil millones de veces Repetido un millón de veces Yo se le arranco al marino Mil millones de veces Repetido un millón de veces Padre amado Yo se le arranco al marino Mil millones de veces Repetido Mil millones de veces En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ya la finanza tiene que mejorar, tiene que a partir de este día Santísimo, yo con esa felicidad y ese gozo tiene que mejorar la finanza para mí la finanza para mi iglesia, la finanza para mi congregación, la finanza para mi familia, ascendencia y parentela, la finanza para todos los que están escuchando, la finanza para el Santísimo, por los que han creído la finanza para el Santísimo Señor a nivel de congregación, a nivel de misión, a nivel mundial para el Santísimo Señor, Padre amado, bendito Dios a nivel, lo que escuchan por emisora lo que escuchan por la radio, por internet que la finanza tiene que mejorar en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santísimo Señor Padre Dios, desato mi finanza y desato la finanza de todos los oyentes desato mi finanza mil millones de veces repetido mil millones de veces, en el Señor porque todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, Padre Santísimo Señor, en el nombre de Cristo Jesús desato, Padre Santísimo Señor, también desato a esta hora, Padre Santísimo Señor mi felicidad espiritual, sentimental, afectiva laboral y económica, Padre amado bendito Dios del cielo, Dios desato mi finanza, Padre Santísimo Señor y desato mi felicidad espiritual, sentimental afectiva, laboral, económica y conyugal Señor, yo la desato por los cuatro vientos, orientos, occidentes, norte, sur este, oeste, Padre Santísimo Señor yo desato mi finanza espiritual, sentimental afectiva, laboral, económica y conyugal desato mi felicidad espiritual, sentimental afectiva, laboral, económica y conyugal por los cuatro vientos, orientos, occidentes, norte, sur tú nos llamaste para que nosotros seamos felices y la felicidad la tenemos que construir nosotros para santismo, que ya tú no la diste, pero el malino no la quitó, por eso el Dios de este siglo, para santismo Señor y por haber tomado el nombre de Dios tu Dios en vano, dice tu palabra, Cristo bendito hemos perdido toda esta felicidad porque estamos haciéndonos pasar por inocentes cristianos de mentira, cristianos del montón, cristianos para santísimo de ilusión, cristianos de curiosidad para santísimo Señor, una cantidad de cristianos para santísimo Señor que únicamente son curiosos, te siguen simplemente como te seguía Nicoemo de noche y de lejos, para santísimo Señor, pero yo aquí estamos santísimo Dios, para que se levanten verdaderos siervos tuyos, se levanten cristianos se levanten líderes, se levanten verdaderamente, para santísimo Señor gente de oración, gente de ruego, gente de clamor, gente de intercesión para santísimo Señor, por eso intercedo santísimo Dios, por mi felicidad espiritual sentimental, afectiva, laboral económica y conyugal, para santísimo Señor de mi familia, mis hijos, para santísimo descendencia y parentela, para santísimo de mi pareja, para santísimo Señor Cristo la gloria, para eterno poderoso Dios, tu palabra dice y todo lo que pidas en mi nombre creyendo lo recibiré, dice tu santa bendita y gloriosa palabra santísimo Dios, tu palabra dice pedirse, odará, llamar y se abrirá buscar y encontrará, y todo lo que pidas en oración creyendo, recibiré santísimo Dios, dice tu palabra hablando de noche y de día con toda oración y ruego, para santísimo y con toda oración, y súplica para que para que completemos lo que falta a nuestra fe Señor, son palabras promesas de mal, habito Dios que la gente no sabe entender y no sabe explicar, también dice tu palabra Padre Santísimo Señor pedís y no recibís porque no sabes pedir, porque pedís mal Señor, no nos han enseñado a orar como realmente tú quieres que ore como oraba Jesucristo Padre Santísimo Señor, dice tu palabra que repetía las mismas palabras lo dice por ahí en Mateo 22 26, Padre Santísimo es el 39, Padre Santísimo hasta el 42, 43, Santísimo Dios donde él repetía las mismas palabras donde eran tres horas de oración eran tres horas clamando tres horas pidiendo tres horas suplicando Padre Santísimo Señor que no pase de mí esta copa Señor sino lo que yo quiero sino lo que tú, Santísimo Dios así dice tu bendita y gloriosa palabra Cristo bendito lo que el pueblo hasta hoy no ha podido entender no ha podido hacer Padre Santísimo Señor yo te ruego, te clamo y te suplico por ello para que seas tú Padre Santísimo que tomes ese control dominio y señorío en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Padre yo te ruego te clamo y te suplico en esta hora Padre yo desato mi felicidad espiritual sentimental afectiva a la hora económica Padre Santísimo Señor por los cuatro vientos orientos y entes norte y sur se la arranco de la garra del malino yo la arranco de la garra porque tú me has dado oportunidad para arrancar para arruinar para destruir para arribar toda fortaleza del malino del mundo y la carne de Santísimo y le arruino el malino por los cuatro vientos orientos y entes norte y sur este o este Padre Santísimo Señor le arruino el malino Padre Santísimo por los cuatro vientos orientos y entes norte y sur este o este Padre Santísimo Señor Padre amado todo lo que el malino tenía planeado Señor todo plan de las tinieblas todo plan que tenía el malino en contra de mí el destruyo todo plan le rompo ligadura atadura conjuro maldiciones que tenía el malino en contra de mi felicidad espiritual sentimental afectiva laboral económica y conyugal le arruino al malino santísimo le rompo todo cerrojo de bronce acero y de hierro rompo los cerrojos de bronce acero y de hierro rompo los cerrojos de bronce acero y de hierro que el malino tenía en contra de mi felicidad espiritual sentimental afectiva laboral económica y conyugal Padre Santísimo Señor Yo le arruino el malino a esta hora santísimo Dios y le arranco santísimo Dios de toda ligadura identidad yo me desato de toda ligadura identidad y lazo de opresión yo me desato de toda ligadura identidad y lazo de opresión por los cuatro vientos oriente occidente norte sur Padre Santísimo este oeste Señor como dice tu palabra yo me desato de toda ligadura identidad y todo lazo de opresión Padre Santísimo desato mis hijos mi familia mi descendencia y parentela desato a todos los oyentes desato a todos los que están oyendo a esta hora Se han humillado, Padre Santísimo Señor Ahí en la oficina, ahí en el consultorio Ahí en el vehículo, ahí en su trabajo Ahí en su puesto de trabajo, ahí en su finca Allí esto es para todo, en su panadería Allí, Padre Santísimo Señor Allí en la carnicería, en toda parte Señor Estamos limpiando Señor Rompiendo ligadura de impiedad y raso de opresión Rompiendo los rojos De bronce, de acero, de hierro Padre Santísimo por los cuatro vientos Oriento, siguiente, norte, sur, este, oeste Yo exacto la felicidad espiritual, sentimental Afectiva, a la económica De todos los oyentes, también de mi vida Padre Santísimo Señor, yo exacto mi felicidad Espiritual, sentimental, afectiva Laboral, económica y conyugal En el nombre poderoso de tu Hijo Amado Jesucristo y por el poder de tu Santa bendita Y gloriosa palabra, Cristo bendito Porque tú pareces que todo lo que es atar Es en la tierra, será desatado en el cielo Padre amado, bendito Dios, y todo lo que es Atar es en la tierra, será desatado en el cielo De tu bendita palabra, y todo lo que es Atar es en la tierra, será desatado en el cielo Lo dice tu Santa bendita Y gloriosa palabra, Padre eterno Poderoso Dios del cielo, yo sigo desatando Santísimo Dios, mi felicidad espiritual Sentimental, afectiva, laboral, económica Y conyugal Mil millones de veces, repetí un millón De veces, Padre Santísimo Señor Desato empleo, desato buenos empleos Señor, empleos dignos Como para tus hijos, Padre Santísimo Señor Desato empleo dignos como para mis hijos Santísimo Dios, mi familia, mi descendencia Y parentera, buenos empleos Donde ganen buenos sueldos, porque tú pagas bien Señor, Padre Santísimo Señor Yo desato, Padre Santísimo por los cuatro Vientos, Oriento, Siente, Norte, Sur Este, Oeste, los desato mil millones de veces Repetí un millón de veces, Padre Santísimo Señor Los desato buenos empleos Buenos trabajos, Padre Santísimo Buenos negocios, Padre Santísimo A todos los oyentes, a todos los que realmente te han Confesado, a los que realmente te han creído Señor bendito, si yo te he creído Tengo que reclamar la pobreza Señor De reclamar esa riqueza que Cristo dejó Santísimo Dios, con abundancia Porque tú dices que tú nos das en abundancia Y se reproche, Padre Santísimo Señor Habrá abundancia de todos Habrá abundancia de alimentos Habrá abundancia de trabajo Habrá abundancia de clientela Habrá abundancia de ventas Habrá abundancia, Padre Santísimo, económica Para todos los que están escuchando esta hora Y que se han arrepentido Para mis hijos, mi descendencia Y para entre la y toda mi familia Para todos los que están escuchando Para todos de mi congregación Habrá abundancia, Padre Santísimo Se multiplicarán las ventas Se multiplicarán en el nombre Proyecto Jesús De la congregación De los que están creyendo a esta hora Padre Santísimo Señor Habrá abundancia de ministerio Abundancia de dones Padre Santísimo Señor Habrá entendimiento Porque tú estás colocando a esta hora Ojos espirituales Mente espiritual Sentir espiritual Oídos espirituales Corazón sensible a tu voz Corazón arrepentido Corazón dispuesto Padre Santísimo Señor Corazón dispuesto A comprometerse contigo A seguir contigo Padre Santísimo Señor Llena con tu Santo Espíritu Todo lo que están escuchando A esta hora Padre Santísimo un Espíritu De tercer cielo Señor de tercer cielo Sigue ramando un juego Porque el juego está cayendo Desde el tercer cielo Para todas estas personas Que realmente Lo necesitan En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Por eso yo desato La felicidad espiritual Sentimental Afectiva Laboral Económica Y conyugal Padre Santísimo De todos Que están a esta hora Santísimo Dios A todos Padre Santísimo Los desato Los desato Por los cuatro vientos Y entes Norte Sueste Oeste Santísimo Dios Cristo bendito Y la arruino El marino Todo plan Señor Yo la arruino Padre Santísimo Todo plan Santísimo Dios Que el marino tenía En contra de todos los oyentes Mis hijos Mi descendencia Y parentela Contra mi Contra mi ministerio Padre Santísimo Yo la arruino El marino Porque todo lo que desata Es en la tierra Será desatado En los cielos Padre amado Bendito Dios Yo la arruino Todo lo que el marino tenía Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Cristo bendito Poderoso Dios Del cielo En el nombre de tu hijo Amado Jesucristo Padre eterno Santísimo Dios Cristo bendito Padre Santísimo Señor Yo la arruino El marino Todo plan Diabólico Y satánico Señor Yo la arruino El marino Todo plan Que está en contra Perturbación diabólica Y satánica Es desarraigada Es destruida A esta hora La arruino Padre Santísimo Todos los decretos Le rompo los decretos Rompo los decretos Y todo derecho legal Que el marino Tenía en contra De estos oyentes En contra de su casa De su hogar De su negocio De su plantela De su vida espiritual Sentimental Afectiva Laboral Económica Padre Santísimo Yo la arruino El marino Le rompo Todo plan Santísimo Dios Todos los decretos Señor Todo poder diabólico Y satánico Todo derecho legal Todo derecho legal Todo derecho legal Que el marino tenía El marino por los cuatro vientos Oriento siguiente Norte, sur, este, oeste Padre Santísimo Señor Padre Hijo De Espíritu Santo Sigue ramando esa unción La unción sigue cayendo Padre Santísimo Que yo sigo desatando Por los cuatro vientos Porque todo lo que desatáramos En la tierra Será desatado En los cielos Padre amado Bendito Dios En el nombre Poderoso de Cristo De la gloria Padre Santísimo Señor En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Señor Yo la arruino el marino Todo plan que tenía Señor Toda oposición Y perturbación diabólica Y satánica Señor bendito Para que haya esa pesadez En la iglesia Y yo exacto Esa pesadez De todo plan que tenía El marino Padre Santísimo Todos decretos Todo plan de la tiniebla Padre Santísimo Que tú me has dado potestad Para arrancar Para arruinar Para destruir Para arribar Toda fortaleza El marino Y por el arruino El marino De esta hora Todo plan que tenía En contra de mis hijos Mi familia De descendencia Y parentela De oposición Y perturbación De todos los oyentes De toda mi congregación De arruino el marino Por los cuatro vientos Todo plan que tenía En contra De mi santísimo Dios Todo plan que tenía Basta con que este sí Suben en cada congregación En cada casa En cada hogar En cada familia En cada cuarto En cada negocio En cada consultorio Padre Santísimo Y va a ser de mucha Pero de mucha Bendiciones en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Porque la unción Sigue cayendo La unción sigue quemando Y el arruino el marino Rompo los decretos De toda oposición Y perturbación Diabólica y satánica Cristo bendito Rompo los decretos De todos los derechos legales Santísimo Dios Rompo el Señor Esta hora cae En la principada Y potestad del Señor Por los cuatro vientos Orientes Siguiente Norte y sur Todo oeste Espiritual y maldad De la región De la celeste Cae en Santísimo Dios Cae en lo que está En contra de nuestra finanza En contra de nuestra felicidad Espiritual, sentimental Afectiva La verdad económica Cae en Santísimo Dios Cae en Santísimo Dios Cinco cuadras La redonda Cinco cuadras La redonda Cinco cuadras La redonda Cae en la principada Y potestad del Señor Porque cinco cuadras La redonda Es mi territorio Que a mí me corresponde Así le corresponde A cada una de mi familia Le corresponde a cada uno De Santísimo Dios De mi descendencia Y parentela Señor Cinco cuadras De Dios A cada uno de los míos Padre Santísimo De mi familia Descendcia y parentela Le corresponde Y ahí tiene libertad En el nombre poderoso De Cristo Jesús De oro exacto De toda maldición De toda oposición Y perturbación De la rica satánica De brujería Echesería Maleficio Riego Baño De hizo Chamanismo Espiritismo Agoreros Encantadores Adivinos Padre Santísimo Señor De quiromancia Cartomancia La lectura de naipe De tarot De chaya De coa De coca Padre Santísimo Señor Bendito De psiquismo Padre Santísimo Yo la arruino Por los cuatro dientes Padre Santísimo La arruino Señor Yo la arruino Porque tú me has dado Por detrás Para arrancar Y para arruinar Y yo la arranco A toda esta familia Que están escuchando De la garra del marino De todos estos espíritus Inmundos Padre Santísimo Señor Yo la arranco De toda oposición Y perturbación Y perturbación De aborica y satánica De brujería Hechicería Maleficio Riegos Baño Bebeízo Chamanismo Espiritismo Agoreros Encantadores Adivinos Padre Santísimo Señor De quiromancia Cartomancia La lectura de naipe De tarot Padre Santísimo Señor De todo el altar De hacer a Evaal De todo el altar De hacer a Evaal De todo el altar De hacer a Evaal Padre Santísimo Señor De toda la maldición De hasta roya Amorado Yo lo desato De la arruina De marino Todo lo que tiene en contra De todos los oyentes De mis hijos De mi familia De ascendencia Y parentela De toda la maldición De hasta roya Amorado De toda el altar De acera Y de bajar Padre Santísimo Señor Yo lo desato Lo desato Porque todo lo que es Atar es en la tierra Se da desatado En los cielos Padre Santísimo Y tu palabra dice Que de la planta De los pies No hay cosas sanas Y no podría Llegar hinchazones Lo dice en Isaías Uno sabe Padre Santísimo Señor Por eso le arruino En al hino Todo el mundo De toda oposición Y perturbación De la gente Que estaba en contra De mi salud En contra de la salud De todo Todo Santísimo Dios Todo el Espíritu de oposición Que no quiere Que la gente Este sana Que no quiere Que la gente Entienda Que no quiere Que la gente Te alabe Que no quiere Que la gente Te bendiga Que no quiere Que la gente Te glorifique Que no quiere Que la gente Padre amado Santísimo Dios Haga una obra Con el Santísimo Dios Del cielo Padre Santísimo Al favor De aquel Dios Grande y poderoso En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Padre Santísimo Y tu de gracias Mi Dios Gracias Padre Gracias Dios Yo desato también Mi salud Padre Santísimo Señor Yo desato Mi salud Y la salud De mis hijos Mi familia Descendencia y parentela De toda esta oposición Y perturbación Diabólica y satánica Padre Santísimo Señor De todo plan Que el malino tenía En contra mía En contra de mis hijos En contra Santísimo Dios De mi descendencia Y parentela En contra de la congregación En contra de todos Los hermanos de la congregación Yo le arruino al malino Por los cuatro vientos Oriento, occidente Norte, sur, este, oeste Padre Santísimo Señor Por los cuatro vientos Le arruino al malino Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Que seas tú Padre Santísimo Tomando con tu dominio Y señorío Padre Santísimo En el nombre poderoso De tu hijo Amado Jesucristo Padre Santísimo Señor Todo plan de las tinieblas Toda obra perversa El malino Es arruinada Padre Santísimo En el nombre poderoso De Cristo Jesús Por los cuatro vientos Oriento, occidente Norte, sur, este, oeste Padre Santísimo Señor En el nombre de tu hijo Amado Jesucristo Padre eterno Poderoso Dios Sigo rompiendo Señor Sigo exaltando mi salud Desalto mi cuerpo Señor Desalto mi cuerpo Y desalto mi salud De invalidez Santísimo Dios De toda maldición Profería Padre Santísimo Dios Toda maldición Que el malino Ha proferido Padre Santísimo Por medio de brujería Echicería Maleficio Riego Baño de hizo Toda Baño de hizo Santísimo Dios De toda taura Conjuro Maldiciones De ligadura Taura Conjuro y maldiciones Desalto mi cuerpo Desalto mi salud Desalto mi ministerio Desalto el ministerio De cada uno de mis hijos De mi familia Descendencia y parentela De todas estas oposiciones diabólicas Y satánicas Padre Santísimo Que el malino Ha puesto en contra de nosotros Padre Santísimo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Sigo rompiendo Santísimo Dios Toda obra perversa Porque tu palabra Dice que la oración Esfical del justo Puede mucho Padre Santísimo Señor Y estoy orando Con todo mi corazón Tu palabra dice Que orando los unos Por los otros Y eso estoy cumpliendo Santísimo Dios Orando por aquel pueblo Que necesita Orando por aquel pueblo Santísimo Dios Que está padeciendo Estas situaciones Por eso yo desalto Mi salud Desalto mi me desalto De gripa Me desalto de tos Me desalto de resfriado Desalto Padre Santísimo De invalidez Desalto de daño de estómago Yo desalto Hasta ahora el daño de estómago Desalto de daño de estómago Desalto dolor de cabeza Desalto de me me da la garganta Desalto Padre Santísimo Dios De toda pesaje Desalto de mi enfriamiento Por la oposición Y perturbación Diabólica y satánica Que el marido Apuesto Padre Santísimo Señor De toda maldición Que el marido ha proferido En contra mí En contra de mi sirvo En contra de mi hogar En contra de mi familia De ascendencia y parentela En contra de mi vida sentimental Afectiva A la hora económica En contra de mi pareja Padre Santísimo Señor Yo rompo toda oposición Y perturbación Diabólica y satánica Que el marido Apuesto Padre Santísimo En el nombre Padreoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Y no le acepto Al marido Padre Santísimo Señor No le acepto Padre Santísimo Nada Que el marido Te asciende en contra Padre Santísimo En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Y que seas tú Obrando Que seas tú Ministrando Que seas tú Llenando con tu poder Con tu misericordia Y con tu santo Y bendito Y glorioso Espíritu Padre Santísimo En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Santísimo Dios Yo desato De toda oposición Y perturbación Diabólica y satánica De brujería Echicería Maleficio Riego Baño Bebeízo Chamanismo Espiritismo Agoreros Encantadores Y adivino Padre Santísimo Señor Padre yo desato Mi finanza Desato la iglesia Desato mi congregación Desato el culto Señor Desato el culto en este día En bendición Para bendición Yo desato el culto En bendición Para bendición Yo desato el culto Y la alabanza En bendición Para bendición Por los cuatro vientos Oriento Siguiente Norte Sur Este Oeste Padre Santísimo En el nombre Poderoso de Cristo De la gloria Para Santísimo Señor Obre Espíritu Santo Desde el tercer cielo Padre Espíritu Santo Desde el tercer cielo Envía tu Santo Espíritu Y tu Santa bendición A los compañeros Cobertura Y ángeles Alrededor de todo Lo que están escuchando Alrededor de su familia Descendencia Y parentela Para Santísimo Alrededor de todos ellos En el nombre De tu Hijo Amado De su Cristo Para Santísimo Señor Así quiero que tú Le deses cubrimiento El doctor Elga También a Santísimo Dios A Elisabelo A Daniel Para Santísimo En Buenos Aires De la gloria Cristo bendito Gracias a mi Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Dios por lo que has hecho Por lo que estás haciendo Y por lo que sé Que vas a hacer Porque es una bendición Grande Es una bendición Que tú traes en este día Es una bendición Que tú traes para cada día Es una bendición Porque tú pareces que Orando con toda oración Y ruego Y con toda oración Y súplica Santísimo Dios Por todos los santos Santísimo Dios Orando por los que También Santísimo Están en eminencia Así te clamo Por mi país Por el presidente De mi país Por todos los gobernantes Por todos los ministros Por todos los políticos Para Santísimo Para que lleguen Al conocimiento tuyo Para que todos te alaben Y te bendigen Y te glorifiquen Para que el presidente Santísimo Dios Su ministro Todos los políticos Santísimo Dios Se convierten a ti Rompiendo Todo el espíritu De corrupción De engaño De mentira De confusión Señor Y yo desato Mi familia Yo desato Mi ministerio Mi familia Es de espíritu De engaño De confusión Y de mentira Señor Yo desato Espíritu de engaño Confusión y mentira Yo desato Por los cuatro vientos De todo el espíritu De engaño Confusión y mentira Porque tú parece Que todo lo que exatares En la tierra Se ha desatado En los cielos Y yo desato Espíritu de engaño Confusión y mentira Por los cuatro vientos Oriento siguiente Norte, sur, este, oeste Para Santísimo En el nombre Poderoso de tu Hijo Amado Jesucristo Para Eterno Poderoso Dios Yo lo desato Por los cuatro vientos Oriento siguiente Norte, sur, este, oeste Todos los espíritu Diabólico y satánico Para Amado Santísimo y Poderoso Dios Del cielo Cristo bendito Para Eterno Santísimo Dios Tú eres el Rey Y de Reyes Señores, señores Tú eres el camino La verdad y la vida Para Santísimo Señor Yo desato Este pueblo Santísimo Dios De todo espíritu De persecución Tradición, envidia De todo espíritu De engaño Confusión y mentira Desato a mis hijos Mi descendencia y parentera Desato mi ministerio Desato mi congregación Desato mi iglesia De todo espíritu De engaño Confusión y mentira De pesadez Desánimo Y de enfriamiento En el nombre De Jesús Lo desato por los cuatro vientos Oriento, occidente, norte, sur Los desato mil millones De veces repetidos Un millón de veces Para Santísimo Señor Yo lo desato mil millones De veces repetidos Un millón de veces Por los cuatro vientos Oriento, occidente, norte, sur Porque todo lo que es atar Es en la tierra Será desatado en los cielos Señor Y yo lo desato De toda ligadura Taura, conjuro Y maldiciones Santísimo Dios Yo lo desato De todo carnavalismo Santísimo Dios De toda violatría Señor lo desato De mis hijos Mi descendencia y parentera Desato mi ministerio Desato mi congregación Santísimo Dios Desato la iglesia Visión en Cristo internacional Padre Santísimo Señor De toda violatría Santería Resandería Romanismo Los desatos De todos esos espíritus Inmundos Padre Santísimo De Dios de este siglo De todo lo que Dios de este siglo Ha colocado en ellos Padre Santísimo Señor Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Que es la gloria de Dios Padre Santísimo En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Y tu es gracia mi Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Por lo que has hecho Y por lo que estás haciendo Y por lo que sé Que vas a hacer Padre Amado En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Padre Santísimo Señor Gracias por esta forma Santísimo esta herramienta Que tú nos das Cristo bendito Padre Santísimo Como modelo Para que todo el que Está escuchando Este siendo liberado De todos estos flagelos Que el Dios de este siglo Padre Santísimo Señor Y apuesto en cada uno En cada hogar En cada familia Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Que es la gloria de Cristo Y la imagen de Dios Padre Santísimo Para que nadie te sirva Padre Santísimo Señor Y por haber tomado el nombre De robar tu Dios En vano Santísimo Dios Yo te sigo rogando Te sigo clamando Te sigo pidiendo Te sigo Santísimo Dios Clamando para que este pueblo Reciba Este pueblo cambie Este pueblo Verdaderamente se arrepienta Pero se arrepienta De corazón Señor Y que todos Padre Santísimo Los que escuchan Este siguiente enseñanza Padre Santísimo Señor Se conviertan a Cristo Pero de corazón Con su esposa Con su esposo Declare que yo te y profetizo Que todos van a venir A la iglesia En el nombre de Cristo Jesús Declare que yo te y profetizo Santísimo Dios Que todos van a testificar Señor yo desato Los testimonios Santísimo Dios De mis hijos De mi familia Mi ascendencia y parentera Por los cuatro vientos Oriento siguiente Norte sur Declare que yo te y profetizo Que todos van a profetizar Todos van Santísimo Dios A testificar Santísimo Dios Que con esta oración Ha sido de gran bendición Para todos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Pad Santísimo Señor Yo declaro que yo te y profetizo Que todos van a absolutamente Todos Padre Santísimo Van a testificar Que hay testimonio Señor Hay testimonio en la iglesia Hay testimonio en la congregación Hay testimonio con pastores Hay testimonio con líderes Hay testimonio con ministros Hay testimonio en los hogares Hay testimonio porque los hogares Estoy arrancando Santísimo Dios La felicidad de cada hogar De la garra del marino Como también la felicidad de mi hogar Santísimo por los cuatro Viento oriento Siente Norte sur Este oeste En el nombre de tu hijo Amado Jesucristo Y por el poder de tu santa bendita Y gloriosa palabra Padre Santísimo Señor Padre Santísimo Señor Obra un milagro Señor Obra señales Proveos y milagros creativos Sobre la naturaleza de esta hora Obra milagros creativos Sobre la naturaleza de esta hora Padre amado Con esta oración Cristo bendito Señor Que haya quedado bien grabada Padre Santísimo Señor Te ruego Te clamo Y te suplico En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Eterno Santísimo Dios Que haya quedado bien grabada Te ruego Te clamo Y te suplico Cristo bendito En el nombre poderoso De tu hijo Amado Jesucristo Y por el poder De tu santa bendita Y gloriosa palabra Santísimo Dios Señor yo bendigo A todos los oyentes Santo Dios Abrázalo Señor Abraza a este pueblo Que está escuchando A este pueblo Que está arrepentido Este pueblo Santísimo Dios Que te haga esta hora Para el Santísimo Quebrantado Abrázalo Padre Espíritu Santo Y del cielo Bajo tu sala Y con tu manto sagrado Abrázalo bajo tu sala Y con tu manto sagrado Abrázalo a este pueblo Bajo tu sala Y con tu manto sagrado Pastores y ministros Y ovejas Santísimo Dios Hogares, familias Que se puedan abrazar A una Santísimo Dios Abrázalo Espíritu Santo Abrázalo Santísimo Dios Te ruego Te clamo Y te suplico En el nombre poderoso De Cristo Jesús Alabado sea el nombre De Cristo Jesús Santísimo Dios Y bendecimos Santísimo Esta enseñanza Y a todos los oyentes A todos mis hijos Descendencia y parentela Y a todos los oyentes Cristianos Santísimo y no cristianos A todos los bendecimos A esta hora Padre amado Con la bendición Por eso y gloriosa Del Padre Del Hijo Y la evolución Del Espíritu Santo De Dios del cielo Bendito Dios Aleluya Bendito Dios Amén 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 Estás escuchando La voz de visión En Cristo Internacional Amén 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 Amén